Gracias por tu amor, por tu paciencia y por haber estado conmigo. Le pedimos que me dejara en paz de mil maneras, nunca la entendió, seguía insistiendo. No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable. No, si él nunca quiso venir a verme, yo creo que no me quería tanto como yo a él. Para nadie es un secreto que cuando Televisa apoya a una pareja de famosos, siempre quiere sacarle el mayor provecho posible. Y definitivamente, este caso no es la excepción, pues justamente también ocurre con Gabriel Soto e Irina Baeva. Y es que ahora han estado asegurando que los altos mandos de la televisora de San Ángel obligan a estos famosos actores a que sigan fingiendo que andan juntos y muy enamorados, ya que para la planta de San Ángel, los patrocinadores definitivamente son sagrados. De nueva cuenta la presunta ruptura amorosa entre el guapo galán de telenovelas Gabriel Soto y esta famosa y siempre polémica actriz Irina Baeva sigue dando mucho de qué hablar, debido a que hace poco se comenzó el rumor que ninguno de ellos saldría a confirmar su ruptura debido a que habrían ciertas órdenes de Televisa de mantenerlo en secreto por el momento. Se dice entonces que esta polémica pareja se encuentra separada y que esto se debe a que en tres ocasiones ellos han cancelado su boda por distintos motivos. Y es que diversos medios señalaron que lo que terminó de separar a esta supuesta y adorada pareja presuntamente serían las infidelidades de ambas partes, ya que recordemos que a Gabriel Soto lo han vinculado nuevamente con Marta Julia después de su reencuentro en La Madrastra, mientras que a Irina Baeva la han vinculado nuevamente con Emmanuel Palomares. Pero lo cierto del caso es que el punto que hizo más definitivo y consolidó dichos rumores para muchos, es que aún ante las negativas de Gabriel y de Irina, el propio productor de Mi Camino es Amarte, Nicandro Díaz, que también aseguran es muy amigo del actor, pues justamente se encuentra trabajando bastante de cerca con él en dicha telenovela, en una reciente entrevista salió a decir que ellos habían terminado su relación. Aunque después de esto, él señaló que era solo una pregunta, pues realmente él no sabe nada sobre la vida privada del protagonista de su melodrama. Lo cierto del caso es que ante las declaraciones de dicho productor, para todos simplemente se convirtieron en un hecho de que ambos estaban separados. Sin embargo, ahora aseguran que la realidad es que no quieren que salgan a decirlo debido a que los altos mandos de la empresa de Emilio Azcárraga se lo han prohibido, pues presuntamente quieren seguir utilizando su relación amorosa para dar de qué hablar y atraer más rating a sus telenovelas. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.